Amén, Señor. Algunos consideran que el LSD expande la mente. Otros dicen que es peligroso. La experiencia del LSD configura el arte y la música con imágenes y sonidos derivados de la forma en que alteran las percepciones cerebrales. Unfortunately, these green psychedelics are very often one way. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.